Buenas noches, soy Luis Miguel Suárez Barrios y yo estoy orgulloso de ustedes, veremos otra escena, mis películas preferidas, escenas más graciosas. Hoy veremos la película llamada Dreamworks Animation, llamada Shrek. Shrek lanzado en 2001, eso fue sábado el 25 de enero de 2020. Es mi preferido, está en el canal Sony o Sony Channel. Bueno, veré mi pata feita que los ogros son como cebollas. Y antes de terminar esa escena, vamos a ver, esa es la cebolla. Y regresamos. O muere sus huesos, qué sé yo, alguna de tus ogras y usadas. Oh, tengo una idea. Podría debollar a toda la aldea y poner sus cabezas en una lanza. Agarro un cuchillo y les abro las vesículas y me bebo sus fluidos gástricos. ¿Te late que haga eso? No, creo que no. Para tu información, los ogros somos muy diferentes a lo que creen. ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? De acuerdo a... Los ogros son... ¡Como cebollas! ¿Apestan? Sí, no. ¿O te hacen llorar? ¡No! Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. ¡Ah! ¡Oh! Ambos tienen capas. ¡Oh! Pero no a todos les gustan las cebollas. ¡Pasteles! A todos les gusta el pastel. Y los hacen con capas. A mí me vale... ...lo que les gusta a todos. Los ogros no son... ...pasteles. ¿Qué tal un helado napolitano? Tiene capas de sabores. A todos les gusta. No conozco a nadie que no le encanta el helado napolitano. ¡No! Ya cállate irritante mini bestia de carga. Los ogros son igual que las cebollas. ¡Y se acabó! ¡Hasta la vista! ¡Ahí te ves! El helado napolitano es lo más delicioso que hay en todo el planeta. ¿Sabes? ¿Por qué no mejor para días? ¿Tienes un trapito? Ay, es que me estoy babiando todo. Se me hace agua la boca cuando pienso en el helado napolitano. ¿Ya vieron? Y no olvides otro episodio llamado... ...Las escenas mis películas preferidas más graciosas del mundo. ¡Chaito! Y buenas noches. Hasta la vista. ¡Ahí te ves! ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!